Hola mis adorados viajeros, es una pena ver cómo son engañados muchos de ustedes. En vista de que el video que he compartido hace unos días, les ha gustado mucho, he prometido compartirles este video sobre los hoteles mal ubicados y que se venden así de fácil. Mediante Booking.com y otros buscadores muestran hoteles que ustedes por el precio compran y no saben nada sobre su ubicación y que se venden diciendo siendo París y no están en París, sino a las afueras. Y así mismo muchas agencias de viajes, mayoristas sobre todo, que por venderles, ustedes también por falta de conocimiento caen y luego cuando vienen aquí se sienten totalmente decepcionados. Entonces he creído conveniente compartirles esto porque no quiero que esto más suceda, porque los veo muy tristes cuando les hago recorrer París, mis viajeros enamorados, y de verdad para mí es una pena y por eso he decidido compartir este video, ya que lo he hecho con mucho amor para todos ustedes. Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal Frens Aventura, que somos Carla y Andréita para compartirles el día de hoy algo muy interesante, mis adorados viajeros, son los 15 hoteles en París mal ubicados y que lo venden en booking.com, las prensas mayoristas, etcétera, etcétera, y ustedes sin saber por desconocimiento caen. Entonces si están interesados en ver, les voy a compartir el día de hoy y espero que lo vean completito ya que es una información que les he preparado a todos ustedes. Et voilà, aquí el mapa de París lo que está en rojo es señalando los hoteles mal ubicados, ya que están en las afueras, periféricos o puentes. Para los que no me conocen y creo que muy pocos saben, yo soy una peruana que vive aquí hace seis años. Soy una profesional en turismo y les voy a mostrar, ya que para hablar sobre este tipo de temas hay que tener conocimientos con cualquier youtuber. La que está hablando es una profesional en turismo. He tenido el diploma a nombre de la Nación, del Centro de Turismo. Aquí está. Miren, es algo legal, ok, lo ven. Voy a adquirir el 30 de septiembre del 2002, profesional en administración turística, Carla Marlene Barrientos Burma. Esta es mi profesión, por lo cual asimismo está sellado, lo he traducido para luego utilizarlo aquí en Francia. Me dedico a los viajes hace 20 años. Hoy he querido hablar sobre este tema, pero bueno, está ocupada y ahora sí creo conveniente hacerlo porque veo cuando recorro París con los latinos americanos, con ustedes mis adorados viajeros, no me gusta cuando son estafados o engañados, ya sea por estas empresas grandes que se aprovechan de mostrar un precio y ustedes como están buscando algo bueno, bonito y barato, cae. Ya les he dicho que aquí en París lamentablemente todo es caro. No pueden encontrar bueno, bonito o barato. Eso no existe. Métanselo en su cabeza. No existe. Aquí lo que tienen que buscar para poder encontrar un buen hotel es su ubicación, ok. Y la ubicación no quiere decir que el hotel va a ser excelente, no. De acuerdo a su presupuesto, si ustedes buscan un hotel excelente, para que tengan una idea cuánto cuesta un hotel cinco estrellas en París, de cinco estrellas, está entre 500 a 2,000 euros a más, ok. Pueden conseguir de 500 euros y eso es barato, céntrico, ok. Lo más barato que podrían conseguir. Ahora, un hotel de cuatro estrellas céntrico en París. Precio promedio de 300 euros la noche. Los de cuatro estrellas que son menos de 300 euros es porque lamentablemente están mal ubicados. Es una pena decirles porque ustedes piensan en su manera. Así funciona. La que está hablando es una profesional en turismo. Yo conozco muy bien la hotelería. He trabajado, soy agente de viajes por mucho tiempo. Mucha experiencia en lo que es agencia de viajes, tanto en mi profesión y desde niña, desde muy joven, he trabajado en lo que más me apasiona. A diferencia de que muchas personas pueden salir de un instituto o de una universidad y no practican su profesión. En mi caso, yo salí, ejercí mi profesión inmediatamente. No soy de las personas que no ejercen. Soy de las personas que dicen que uno tiene que hacer lo que más le apasiona. He trabajado en Perú, en hotelería y en agencias de viajes y así mismo he puesto una agencia de viajes en Perú. Entonces, cuando he venido acá a Francia, yo no quería hacer eso. Ya no quería hacer lo que era un agente de viajes. Lo que hago es compartir información y ayudar a todos los viajeros. Que soy una blogger o una youtuber, que somos más adorados, no sé, porque ayudamos a ustedes. Y es por eso que ahora es conveniente hablar sobre este tema, porque lo veo a BASTA. ¿Cómo se dice? BASTA. BASTA, BASTA, BASTA. ¿Ok? Comenzamos con los hoteles. Voy a nombrar el día de hoy 15 hoteles. Si ustedes creen que este video sea de gran ayuda, por favor, comenten y den manito arriba. Porque es la única manera de ayudarme a mí como youtuber. ¿Ok? Estamos con el hotel Ibis, un hotel de tres estrellas. Así mismo le voy a poner el mapa. Tengan en cuenta que en esta cadena de hoteles hay muchos en París. Hay muchos Ibis, pero voy a mostrar los mal ubicados. Para que ustedes ni siquiera lo escojan, por favor. No los escojan, ¿ya? Yo los he visitado porque es mi opinión. Por favor, como profesional en turismo, como amante a los viajes y vive de su pasión. Entonces, mejor confiar en mí que confiar en un agente de viajes que solamente lo que sabe es vender. En mi caso, si ustedes no recorren conmigo París, no es mi prioridad. Para mí es que ustedes se sientan satisfechos y no se sientan estancados. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos con el número uno que es Ibis 17, Clichy, Batignol. Que está ubicado exactamente en la Porte de Clichy. Ahora, ¿por qué digo que está mal ubicado? Porque está mal ubicado, está justo en la puerta. Si no han visto mi video primero, les recomiendo que lo vean, que ya, donde digo que los hoteles que están ubicados en puertas y en periféricos, ni lo miren, porque es feo y es peligroso. Y muchas veces hay que caminar como 10 minutos para buscar el metro o el tren, lo cual no es nada accesible para un turista o un viajero que tiene muy corta estadía. Lo pueden tomar personas que vienen por 10 días, 15 días, un mes, pero no es su caso. Ustedes vienen por 4 días. Entonces la idea es aprovechar al máximo su estadía. Ibis, Clichy, lo ofrecen a 99 euros. ¿Qué se pueden imaginar? Ustedes dicen, ¡ay, qué barato! Está bien, está bien, es 99 euros y de 3 estrellas es Ibis. Ok, pero Ibis en tú, en Latinoamérica. Aquí Ibis es otra cosa. Ibis de 3 estrellas para que sea bien como ustedes quieren. Como Perú tienen que pagar mucho más por un hotel de 3 estrellas bien ubicado, tienen que pagar 180 para arriba, bien ubicado. Si pagan menos, como en este caso que es 99, está lamentablemente mal ubicado. Hay que caminar como unos 8 minutos para llegar a un metro. Así que olvídenselo, les voy a poner ahorita el mapa para que se den cuenta dónde está ubicado. Ubicado cerca de un periférico. El número 2 es Ibis Pot Vitali, otro hotel mal ubicado. Se vende como que está en París y lamentablemente no está en París, está en el Cato Van Catox. ¿Qué es eso? Está en el departamento 94. Ya les he dicho en el primer video que París tiene que decir 75. Si no dice 75, el departamento 75 lamentablemente está fuera de París. Y para llegar a él, lamentablemente son 13 minutos, que tienen que caminar para encontrar el acceso. De metros o trenes. Por lo tanto, ni lo miren y lo venden en internet a 100 euros. Por supuesto, está mal ubicado. Yo ni lo miro. Pero ustedes caen y lo compran. El norte de Ibis, el tercero, es Ibis La Vileta. Ubicado en el distrito 19, lo cual tampoco lo recomiendo, ya que hay que caminar 8 minutos para tomar el metro. Ubicado todavía en una avenida que ya lo he mencionado en el anterior video, con Laurentin Carreau. Lo cual, esa avenida es peligrosísima en las noches. Así que, por favor, ya les estoy avisando, no lo toquen. El siguiente número 4 es el Ibis Gare du Nord-Factor-Rangon. Ubicado en el distrito 10, pero lamentable, está mal ubicado, ya que hay que caminar como 10 minutos. Y lo venden en Booking.com a 130 euros. Mal ubicado. El siguiente hotel, el número 5, el Ibis Dormesnil, Porte d'Orient. Igualito, lo venden a como 100 euros. Y el metro que llega ahí es el 8, pero está ubicado en una puerta. Lo cual, también está mal ubicado. El siguiente hotel ubicado es Ibis Porte de Bercy. Está mal ubicado porque aquí no llega a metros ni tren. Hay que tomar un bus. Y aquí, en París, o en las afueras de París, cuando tomas un bus, ya que ahora todo tú estaría. Porque los buses aquí hay que esperar como 10 minutos a 15 minutos para que pase. Y si lo perdiste, tienes que esperar. Y de verdad que es una joda. De verdad. Y así mismo, no está ubicado en París. Está ubicado en el número de casco banca top. So, 94. Bueno, ya hemos acabado con los Ibis. Ahora vamos a comenzar con el hotel. No hotel. No hotel. No hotel es de 4 estrellas. Un hotel de 4 estrellas bien ubicado. Hay que pagar por lo menos en 300 euros a más. ¿Ok? Si cuesta menos de 300 euros, un hotel de 4 estrellas aquí en París, lamentablemente, peligroso. Y en las puertas o perisféricos. Como es el caso de los siguientes, lo voy a nombrar. No hotel Paris Est. Esta es la Porte de Bagnolet. Número 8. No hotel Porte de Rion. Otro mal ubicado. Hay que caminar como 14 minutos. Y por lo tanto, tampoco está ubicado en París. Está ubicado en el departamento 94 o el departamento 94. Número 9. No hotel Porte de Champs-Renton. Otro hotel mal ubicado. En el departamento 94 o 94. Que también no está dentro de París. Y lo venden como que sería dentro de París. Siguiente hotel. Nuevo hotel Saint-Denis. Este es el peor. El peor, el peor, el peor. Es uno de los más peligrosos. Y lo venden. Y quien lo vende las agencias mayoristas. De verdad no sé cómo. De verdad estas agencias, cómo pueden vender este hotel. De verdad. Yo como agente de viajes me daría vergüenza vender este hotel. Nunca he vendido hoteles mal ubicados. Cuando he tenido en Perú, que tengo mi agencia de viajes, jamás vendo hoteles mal ubicados. Todos son bien céntricos y seguros. Pero este hotel, de verdad, no lo recomiendo. Estoy ubicado en el departamento 93. El número 11 es el Novotel Batignol. También mal ubicado. Y ya que hay que caminar como 12 minutos para encontrar el metro o el bus. O el metro o el tren. Vamos con los hoteles Novotel. Y ahora vamos a entrar a Campanile. Otra de las cadenas que vemos aquí por todo París. Entre ellas, 12. Campanile de Bagnolet. Es un hotel de tres estrellas. Y está ubicado en el periférico, en el departamento 93. La siguiente es Campanile Crici Sonto. También mal ubicado. Ubicado en el departamento 92. Por lo tanto, no es París. Número 14. Campanile de Bontón. Ubicado en el departamento 93. Tampoco es París. Y el número 15. El número 15 es Campanile La Billette. De tres estrellas. Ubicado en una zona insegura. Coajuntón Cabiú. Que ya lo he mencionado en mi anterior video. Que es una zona peligrosísima. Ok. Eso fue todo. Si les gustó, ya saben. Manito arriba. Si están interesados en recibir más información sobre hoteles en París. Por favor, comenten en la parte baja. Y así mismo, si ustedes tienen alguna recomendación de algún hotel. Comenten ya que puede ayudar a esta comunidad. Que lo único que desea es ayudar a latinoamericanos. Que realmente muchos de ellos, muchos vienen inseguros. Y la información sobre la ubicación y el mapa de París. Eso fue todo. De verdad. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!